Hola gente de YouTube ¿Qué tal cómo están? Espero que muy bien. Los mutantes de Generic City cuentan con muchas características que permite clasificarlos, ya sea por su poder, habilidades o relevancia de tipo, pero la más importante sin duda es su genética, que le ha permitido a Darwin y su equipo de científicos en el Psycho Laboratorio crear y distribuir los especímenes en 6 tipos de mutantes, Cyber, Zoomorfo, Sable, Mítico, Necro y Galáctico. Es por eso que el día de hoy vamos con el TOP 10 de los mejores mutantes de Gen Cyber, siendo solo tenidos en cuenta los especímenes que lo tengan como gen primario, así que sin más que decir, ¡comencemos! Número 10 Dando inicio a este TOP y como el décimo mejor mutante entre los Cyber, tenemos a Hipopotanke. De Genes Cyber y Zoomorfo, Hipopotanke es un poderoso mutante que al igual que los más lentos, tiene un alto poder ofensivo y su vida supera los límites. Es muy buen combatiente usándose a la defensiva y a la hora de contraatacar. A pesar de ser de genes adyacentes o continuos, su gran habilidad de escudo lo hace muy peligroso al mejor estilo de los poderosos tanques. Puede que en pipí no se lo vea mucho, pero es debido a lo fuerte que son los mutantes actuales. De no ser así, sería el auténtico terror en la arena. Número 10 Hipopotanke Cuando hablamos de modificaciones genéticas, los animales no fueron la excepción. A la novena posición llega con su electroshock, Viverizo. De Genes Cyber y Zoomorfo al igual que Hipopotanke, Viverizo es un fuerte mutante que no solo cuenta con una buena rapidez, sino también con un porcentaje de habilidad fuera de lo normal. Estas son las características que junto con su ataque y vida, lo hacen más competitivo que los ya mencionados. Además, el legendario Viverizo puede ser una alternativa para los psychocapitanes que no tengan alguno de los mutantes de élite de la actualidad. La única desventaja con la que cuenta este mutante son sus genes adyacentes que lo hacen víctima de los necros y galácticos. Viverizo Número 9 Número 8 Este mutante es una verdadera máquina mortífera jamás creada, pues a base de energía nuclear y artes marciales llega a la octava posición Akaibot. De Genes Cyber y Galáctico, Akaibot cuenta con habilidades fuera de lo común, ya que su nivel de combate es muy equilibrado para su elevada vida, buena rapidez, alto poder de ataque y habilidad que lo potencia aún más. Es muy efectivo contra los homorfos y aún así también es perfecto para enfrentar a todos los cyber, pues su fortalecimiento eleva mucho sus galácticos. No es bueno para TAG y en defensa su uso es muy limitado, pero para atacar sin duda se gana el nombre de máquina mortífera. Akaibot Número 8 Número 7 Y continúa la lista de mutantes adyacentes, habrá un paso que ahora es el turno para Mix Zero Logo. De Genes Cyber y Galáctico, este mutante supera en muchos aspectos a nuestra anterior posición. Un aumento de rapidez considerable, así como también un incremento en su poder al subir de nivel, hacen de Mix Logo un mutante con mucho potencial. Sumado a ello, su segundo ataque galáctico al mejorar, pasa a ser triple, lo que le da un bonus extra para ser más eficiente al combatir. Su habilidad de absorción de vida lamentablemente no lo favorece mucho y eso sumado con que su vida apenas supera los 4000 puntos, no le da mucha resistencia y lo hace víctima de necros como Helsao y galácticos como surfista. Mix Logo Número 7 Un peso pesado llega a esta posición, pues es uno de los más lentos, es por eso que llega posicionándose al sexto lugar SK Avenger. De Genes Cyber y Necro, este robot con retoques del laboratorio es uno de los mutantes más poderosos en cuestión de ataque de Mutants Genetic Gladiators. Un ataque que va de acuerdo a sus características, pues tiene una rapidez de 3.51 que aunque lo hace demorar en atacar, cuando lo hace es capaz de destrozar rivales de un golpe y hasta romper los escudos de los más resistentes Cyber. Igualmente su escudo potencia su nivel de combate, pero su vida para una rapidez tan baja está muy por debajo en comparación de prodigios como Colossus que cuenta con la misma velocidad. SK Avenger uno de los mejores tag que hay por su buena distribución de genes y gran ataque. Número 6 SK Avenger Número 5 En la quinta posición como digno representante cibernético, llega con su cubierta ensamblada el resistente Tecno Forcer. De doble Gen Cyber, Tecno Forcer es uno de los mutantes más usados en PvP, pues cuenta con características que lo hacen un mutante estable y equilibrado. Además su habilidad de escudo para su rapidez de 5.88 es su mejor carta, ya que se activa y le da la resistencia que caracteriza a los más pesados. Su desventaja es muy notoria y es su doble Gen Cyber que solo es efectivo contra zoomorfos y sables. Un robot al mejor estilo de la robótica clásica que lamentablemente sufre mucho contra los prodigios galácticos como surfista. Tecno Forcer Número 5 Número 4 De estar entre los mutantes más lentos, damos un salto brutal a los mutantes más rápidos de este top. Como una inteligencia artificial, llega a la arena de batallas los hologramas de Triad. De doble Gen Cyber, Triad se queda en las puertas del top y realmente fue una decisión muy difícil porque este mutante tiene más ventajas que desventajas, razón por la cual es tan deseado por todos. Sus estadísticas hablan por sí solas, excelente ataque dividido en individual y triple, vida muy alta que puede ser potenciada aún más, habilidad de escudo del 50% y una rapidez de 10, lo hacen a Triad muy bueno para atacar y a la vez para defenderse, incluso es de los pocos mutantes que fácilmente puede ser llevado a todas las batallas. Su única desventaja es su doble Gen Cyber, que aunque lo ayudó a ser rebalanceado, lo sigue siendo ser víctima de los galácticos. Número 4 Triad Número 3 Si hablamos de mutantes rápidos, quien se ubica en esta tercera posición no se puede pasar por alto, desplazándose y golpeando a sus enemigos a toda velocidad llega Spin Fury. De Genes Cyber y Sable, Spin Fury tuvo una gran batalla contra Triad por entrar al podio y resultó victorioso, pues aunque tienen estadísticas muy similares, Spin Fury cuenta con ventajas que lo hacen tener un poder efectivo mayorate, como lo son, primero su tipo, pues al ser heroico tiene mayor libertad de explotar por completo una capacidad como equiparlo con full ataque o full vida, así como también potenciar su escudo lo cual es su habilidad o incluso poder incorporarle una más. Segundo, sus genes separados. Sus genes Cyber y Sable lo hacen más oportuno para enfrentar distintos rivales. Y en tercer lugar, es más rápido que Triad. Número 3 Y con medalla de bronce, Spin Fury Número 2 Al igual que Spin Fury, este es uno de los mutantes considerados de la élite, a la segunda posición y con su merecida medalla de plata, desciende de los cielos Heimdall. De Genes Cyber y Mítico, es uno de los mutantes más equilibrados y con las mejores características del juego. Por su distribución de genes, es el verdugo de los zoomorfos y necros, pero igualmente fuerte para atacar a cualquier mutante que sea más lento. Su rapidez, vida y habilidad de escudo lo hacen a Heimdall muy bueno para formar parte de cualquier equipo ofensivo y defensivo. Además de que no tiene enemigos directos, pues los que le llegan a hacer mucho daño son más lentos y fácil se los puede contrarrestar atacándolos y haciendo uso del tag. Pero como no todos los mutantes son indestructibles, la desventaja de Heimdall son los tanques galácticos, que con su resistencia y fortalecimiento le pueden hacer mucho daño. Heimdall Número 2 Antes de mencionar al mejor de los mutantes Cyber, vamos con las menciones tonalificas a otros mutantes que por sus habilidades o estadísticas merecieron entrar a este top, pero lamentablemente no les fue suficiente. Número 2 Despert eins Despert Annuli Despert Número 1 Con la merecida medalla de oro, y quizás para muchos esperado en esta posición, se alza hasta lo más alto entre los cybers, el poderoso ED-404. De doble gen cyber, ED para algunos no es solo el mejor cyber, sino también el mejor mutante de Ciudad Genetic, y no están nada alejados de la realidad, pues este robot cuenta con ataques individual y triple de los más potentes, su vida supera los 5000 y puede ser potenciada aún mucho más. Este mutante legendario es de los mejores para ser puestos en defensa y así causar muchos dolores de cabeza a quienes te enfrenten, también para atacar es muy eficiente, pues aunque sea normal en hacerlo, sus contraataques suelen ser brutales y demoledores, incluso resiste la respuesta de sables gracias a su escudo, y es el verdugo de mutantes como Urgan y Bug Mauris. Sus únicas desventajas son sus genes idénticos que no le permiten hacer daño a más mutantes, y su rapidez, que a pesar de no ser de los más lentos, hay muchos mutantes rápidos que hacen gran daño y juntos lo pueden destruir. Pero lo que si es cierto, es que nadie le arrebata la posición de campeón y de que entre los mutantes de GenCyber, ED404 es el mejor. Número 1. ED404 Y bueno gente, espero que les haya gustado, si es así no olvides por favor dejar tu like y suscribirte a este canal para no perderte de mis próximos videos, únete al grupo Mutants Genetic Gladiators Arena de Batallas Oficial, el link lo estaré dejando en la descripción de este video. Un saludo para ChinoTutorialesHakaishin y Joel Hidalgo por ser los primeros en comentar mi anterior video y para MiguelArroasPlataInga por ser el comentario más suculento. Igualmente, un gran saludo muy especial para Beto Sánchez Coico y Álvaro Santiago, muchas gracias por sus grandes aportes en este video. Ahora sí, no siendo más, se despierteo Wolf, hasta la próxima, bye.